La voz del pastor. Escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, hemos llegado ya al tercer domingo de cuaresma. Prácticamente ya vamos un poquito más de la mitad de este tiempo de cuaresma. Y como hemos dicho en ocasiones anteriores, este tiempo de la cuaresma lo podemos comparar como a un retiro espiritual. Hemos entrado en un periodo de retiro, de contemplación, de oración. Y en ese sentido hemos escuchado los distintos textos del evangelio que estos domingos nos ha propuesto. La palabra de Dios. Comparto con ustedes el texto de hoy, que está tomado del evangelio según San Juan, en el capítulo 2, versículos 13 al 25. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos nos muestras para orar así? Jesús contestó, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron, cuarenta y seis años, ha costado construir este templo, y tú lo vas a levantar en tres días, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que él había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que él había dicho. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía, pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor Como les decía, queridos hermanos, hemos llegado ya a este tercer domingo de Juárez. Y evidentemente, las lecturas de la palabra de Dios, que durante este tiempo hemos meditado, siempre tienen un hilo conductor, y es una invitación permanente a la conversión, a cambiar de vida. Hoy, el Evangelio nos presenta ese hecho profético de Jesús, que echa a los vendedores del templo. El templo lo habían convertido en un mercado, y por eso les dice, han convertido el templo en mercado, este templo, que debe ser casa de oración. Y evidentemente no comprendieron este signo los judíos de ese momento. Ellos, cuando Jesús los echó del templo, lo que quería simbolizar, al mismo tiempo que el templo era casa de oración, quería simbolizar también que él iría a resucitar. Por eso les dijo, destruyan este templo y en tres días lo resucitaré. Ellos creyeron que hablaba del templo material de Jerusalén. Y por eso dijeron, 46 años se gastaron en construir este templo y tú lo vas a reconstruir en tres. Pero él hablaba de su propio cuerpo como templo. Y la idea central que Jesús quería expresar es que es necesario para vivir la Pascua del Señor, para vivir la resurrección de Él, destruir todo lo negativo que hay en nosotros. Eso pudiéramos decir, es la enseñanza que nos deja el Evangelio. Destruir lo negativo, las envidias, los rencores, los celos, las agresividades. Eso es destruir en nosotros lo negativo para tener un corazón dispuesto a la renovación, al cambio, a Jesús resucitado que transforma nuestras mentes y nuestros corazones. Que la celebración de este domingo nos ayude a ir transformando nuestras vidas. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Feliz domingo para todos.